Oh Debes saber que tus ojos me levantan al cielo También, también que mover tu pelo libre al viento Tú me encantas, te lo digo cada vez Oh Yo sé, yo sé que tú crees que a veces exagero Y es tan, y es tan triste ver que no ves lo que veo Y si preguntas si es que hoy día te ves bien, diré No puedo ocultar Que al mirarte tiemblo sin parar Por como tú eres Yo te voy a amar Debes saber que me muero por probar tus labios Y aunque, y aunque creas que no tienes tus encantos Me enloqueces Te lo digo cada vez Oh, tal vez buscas ser la perfección de mujer Entonces déjame decir toda mi verdad Oh Lo tienes solo para enamorarme más Yo lo sé No puedo ocultar No puedo ocultar Que al mirarte tiemblo sin parar Por como tú eres Por como tú eres Yo te voy a amar Y quiero gritar Que en mi mundo quiera tu lugar Como tú eres Como tú eres Yo te voy a amar Yo te voy a amar Te voy a amar Como tú eres Yo te voy a amar No puedo ocultar No puedo ocultar Que al mirarte tiemblo sin parar No puedo ocultar Como tú eres Yo te voy a amar Y quiero gritar Que en mi mundo quiera tu lugar Como tú eres Como tú eres Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yeah